Música Por primera vez Concepción del Uruguay fue sede de un seminario nacional de orquestas infantiles recibiendo a más de 200 niños y jóvenes de todo el país. Estos proyectos apuntan a la integración, a brindar oportunidades a la gente. En el marco de este reconocimiento que estamos haciendo al trabajo de Gastón y de todo su maravilloso equipo sellar este proceso de que Concepción sea anfitriona de chicos, de proyectos, de almas que eligieron esto de la música como su vocación de servicio a través de los niños. Contento de ser anfitriones, nosotros somos referentes del sistema en Entre Ríos pero nos conocemos con los referentes de las otras provincias, conocemos los chicos, los proyectos y verlos todos acá, que nos estén visitando, nos pone muy bien. Gastón y a su equipo de profesores que siempre cuento que se acercaron a una conferencia mía en la Universidad Nacional de Rosario allá por el año creo que 2011 y desde ahí empezaron a motorizar acciones para lograr un proyecto aquí en esta ciudad tan hermosa. Para nosotros es una gran felicidad esto de comulgar en esta educación ciudadana a través de la música. Y lo demás, que es la parte musical, es lo que trae todo este entusiasmo y motivación para los chicos que ya a esta altura están volando. Que esta experiencia sea su tesoro para toda la vida, es algo que nadie les va a quitar, el amor por algo. Me parece que todo esto junto es lo mejor que podemos brindar a los chicos de nuestro país. Gracias.